El Mercurio, donde encontrarás bellos paisajes, cordilleras, valles, nevados, cataratas, aguas termales, y desde allí tenemos la presencia de los estudiantes del quinto grado B, con su danza Vigaguantuy. Tutora, profesora Ana Gálvez, esta danza es de género agrícola. La faena, representa una costumbre practicada desde tiempos ancestrales. Es una faena comunal que consiste en la tala y traslado de troncos de árbol. Labor que refiere un gran número de personas organizadas por el sistema tradicional de cargos. También recibe el nombre de Fatum Aini, o faena grande. Alrededor de la Viga Huantuy, existen actividades que contienen un ritual, así como dinámicas, lúdicas, comidas y bebidas que son preparadas para la ocasión. La realización de la Huantuy implica mucha dificultad y riesgo, además de la escasez de bosques o su lejanía a las comunidades. Es por ello que la labor de cuidar el tronco y de los cargadores es muy importante. Esta faena comunal se realiza entre los meses de agosto y septiembre, cuando las lluvias son escasas, lo que facilita el traslado del tronco que se realiza para la futura utilización en obras de infraestructura comunal de casas, postas, puentes, etc. Sin más preámbulos, tenemos la presencia de los estudiantes del quinto grado B con su danza Viga Huantuy. Ya está más el cuno Mamá el cuno Jairi, Wachim, 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 Nata Dígate, Wachim, Wachim, Wachim Amé 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.